El Museo Arqueológico de Campeche, Fuerte de San Miguel, es un ejemplo significativo de la arquitectura militar de Campeche. Fue utilizado principalmente en las luchas en las que se vio inmersa la ciudad a lo largo del siglo XIX. Fue creado para reforzar la defensa de la Villa de San Francisco de Campeche. Y actualmente es un museo que exhibe arqueología maya, con una diversidad de piezas de diferentes ciudades mayas, destacando la de Calakmul. Este museo cuenta con 10 salas. Se compone de dos colecciones únicas en su género en toda el área maya. Una consiste en las máscaras funerarias de Jadeita, procedentes de las tumbas de los divinos señores de Calakmul, y la colección de figurillas funerarias de la isla de Jaina. Igualmente, se puede apreciar la estela número 9, procedente de Calakmul, con registros epigráficos de fechas, nombres e imágenes de uno de sus gobernantes y esposas. Otras piezas significativas son el platón con tapa de iguana, con un gran contenido de ideas religiosas, expresadas de manera iconográfica, y el cajete con tapa en forma de cabeza de jaguar negro o sol nocturno, ambas excavadas en la zona arqueológica de Becán. De la casa de los Itzaes, o Itzna, la escultura pétrea, en forma de tambor, en la que aparece la imagen de una reina. Ven y visite el Museo de San Miguel, Campeche, pura historia, puro amor.